Noticias Telemicro Anunció compensaciones al sector transportista Como subsidio no es, pueden haber compensaciones, pueden haber reorganización de los sistemas Porque son muy deficientes en su operación, pero básicamente eso y estamos trabajando esa parte En tanto que choferes de tres federaciones indicaron que la población no aguanta más un incremento en el precio del pasaje del transporte público Pero abogan por una disminución en los costos de los combustibles Eso es lo que debe hacer el Estado, bajar el precio del combustible, que ha subido demasiado Sobre todo el gas, 117 con 30 un galón de gas, hasta para las armas de casa es un abuso No, no, no estamos de acuerdo con eso, también de acuerdo que bajen los combustibles por un aumento de pasaje Porque el pueblo no aguanta ya, no resisten un aumento más de pasaje El duelo está demasiado caro y nosotros vivimos del transporte Y si no tenemos un recurso y una entrada bien no vamos a poder sostener a la familia La propuesta será elaborada por los transportistas y presentada posteriormente al Poder Ejecutivo Para la autorización oficial del alza en el precio del pasaje Elvania Flores, Noticias Telemicro Bueno, de su lado en Santiago, pues el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte Sugirió a los transportistas, autoridades y usuarios del concho Actuar con ecuanimidad y madurez para regular la tarifa del pasaje Los choferes y a los secretarios generales que ya aumentaron su pasaje Y continúan haciendo rueda de prensa para aumentar más pasaje Que le bajen dos al volumen Que hay una situación delicada con el transporte en la cual ellos no están El presidente de la CNTT manifestó además que no se puede continuar golpeando al pueblo Para exigir reivindicaciones personales o colectivas Como lo están haciendo los médicos, ya que la masa pobre es la más afectada Ahora cambiemos de tema El director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo Cas Alejandro Montaz advirtió este jueves a las empresas que vierten desechos químicos a los ríos Osama e Isabela que tendrán que conectarse a la planta de tratamiento que construye el gobierno en el Mirador Norte Y que esto es de carácter obligatorio La planta de tratamiento de aguas residuales que construye el gobierno dominicano Beneficiará a unas 450 mil personas Obligarlos No combinarlo ni solicitar Obligarlos a conectarse Y que paguen por eso De lo contrario que construyen cada una Su propia planta Con la supervisión de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo Más de 30 sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Norte Serán beneficiados a un costo total De 115 millones de dólares que estaría lista en abril de 2018 según informó el ingeniero Montaz En rueda de prensa ofrecida este jueves estuvieron presentes los miembros de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados Quienes escucharon las explicaciones del proyecto por parte del director de la CAS En un encuentro binacional entre República Dominicana y Haití se adoptó entre otras cosas Sanear el río Masacre y que sectores sindicales de ambos países trabajen unidos a favor de la conservación del medio ambiente Pues este y otros puntos acordados fueron dados a conocer hoy en una rueda de prensa con el ministro Francisco Domínguez Brito La Comisión Haitiana de Visita en el País realizó un recorrido por los campos de cacao El vertedero de Duquesa Así como programas medioambientales a fin de aplicar esas experiencias en su nación El compromiso de un sector que lucha por el bienestar de sus asociados Que lucha por las mejorías de mejores condiciones de trabajo Pero que también está comprometido con los intereses más allá de su círculo Que son los intereses generales y en este caso los intereses medioambientales Estos son acciones sin precedentes en la historia de nuestros dos países Recientemente Domínguez Brito se reunió con su homólogo haitiano para la ejecución de planes conjuntos de reforestación Con los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo Se inició en el país una jornada denominada Idear Soluciones para Mejorar Vidas En el que jóvenes emprendedores contarían cómo lograron crear soluciones ingeniosas Haciendo uso de su capacidad creativa Con eventos como este el BID muestra el gran potencial de las industrias creativas para fomentar el desarrollo La creatividad tiene un tono importantísimo para el crecimiento económico de nuestros países Escogimos la República Dominicana para ser la octava versión de este evento Porque vemos cómo este país lo está invirtiendo No solamente en la innovación sino también en su agenda digital Y también por el enorme talento y creatividad que tiene Mira yo diría que la República Dominicana pues se ha insertado en ese tren de la innovación De una manera muy ágil, muy dinámica y con mucho compromiso Y a veces pues la innovación proviene fruto de un proceso digamos orgánico Desde el año 2013 Idear Soluciones ha reunido a más de 7500 empresarios, innovadores, artistas, pensadores y líderes de opinión de más de 30 países Empresarios chinos están interesados en invertir alrededor de mil millones de dólares en República Dominicana Según anunció este jueves Fu Xinrong, representante de la Oficina Comercial de República Popular China La funcionaria detalló que las empresas de su país desarrollarán el proyecto central incineradora de residuos y planta de gas Un proyecto hidráulico multifuncional y un proyecto de 10 mil viviendas a bajo costo Aproximado de 820 millones de dólares Cuenta China con un sistema de producción, de manufactura y la industria más integral del mundo Y cuenta con el mayor mercado de consumo del mundo Creando así enormes espacios, potencialidades para el desarrollo económico, tecnológico Además China lidera en el mundo también en los terrenos tales como el comercio con el exterior Inversión en el exterior y también reserva de divisas Por eso nos alegra que cuando una empresa como Jaico decide en el 2016 Que ha llegado el momento de empezar a hacer inversión directa fuera de China El primer lugar que elija sea República Dominicana Esperamos que tengan un gran éxito aquí y que le sigan muchas otras empresas Con el fin de promover la cooperación económica comercial bilateral Más de 30 empresas provenientes de 10 ciudades de China Presentarán sus productos y tecnologías en la séptima edición De la exposición comercial de la República Popular China en el país Amigos y hoy en el plano económico República Dominicana queda muy mal parada en un informe realizado sobre la calidad del trabajo Ana Hinoa está con nosotros Ana cuéntanos un poco de qué se trata Es muy penoso cuando República Dominicana con los supuestos avances que hemos dado Tanto en materia de trabajo como el crecimiento de la economía sale en esta posición Por debajo de 10 países Así es Señores muy buenas tardes Y República Dominicana está ocupando el onceavo lugar en medición realizada por el Banco Interamericana de Desarrollo En el cual se identifica en cual país de América Latina hay más y mejores empleos Además de la formalidad en el mismo Este estudio del índice de mejores trabajos del BID muestra por delante de República Dominicana Argentina Con 62.4 Costa Rica con 62.17 Brasil 61.15 Ecuador 59.48 Paraguay 57.44 Colombia 57.41 Y Bolivia con una puntuación de 55.49 En tanto el país aparece con una puntuación de 55.9 en baja calidad de trabajo Sin embargo está mejor posicionada que seis de los 17 países de América Latina medidos por el BID El gobierno de la República de China, Taiwán entregó a la Secretaría de Integración Social Centroamericana, CISCA El tercer desembolso de medio millón de dólares para la ejecución de proyecto Inclusión Social y Desarrollos Humanos en Centroamérica y República Dominicana La Superintendencia de Pensiones reveló que al 30 de septiembre del presente año El patrimonio del fondo de pensiones aumentó en más de 494 mil millones de pesos Alcanzando una participación del 15% del PIB nacional El boletín número 57 de la Superintendencia de Pensiones arrojó que 488 mil 375 millones de pesos Corresponden a las cuentas de capitalización individual Lo que equivale al 98.8% de los trabajadores del sistema provisional Y un 1% a la cuenta de garantía de rentabilidad correspondiente a los 4 mil 787.2 millones de pesos Y ya para finalizar, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental reveló que emitió los plazos Para que todas las instituciones del sector público remitan de manera oportuna Sus estados financieros e informes complementarios para el cierre fiscal 2017 Ya que estas informaciones serán procesadas e incluidas en el estado de recaudación e inversión de las rentas Dentro del informe de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional La medida establece que para los ministerios, sus dependencias y organismos constitucionales La remisión de los informes a la DGCOP será dentro de los primeros 20 días de enero del 2018 Rafaelina, vamos a ver si es cierto que van a cumplir en ese plazo Bueno, definitivamente el gobierno necesita recaudar los impuestos Así que vamos a ver que pasa Gracias Ana y Noa con las principales informaciones económicas de hoy Y más adelante les contamos que demandan los notarios de República Dominicana